Hallaremos el máximo común divisor, así que, como sea ya para polinomios, primero, cuando hay números, acá 2 y 1, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo número que puede dividir a ellos dos al mismo tiempo? El 1 nada más, ¿no? 1, 1 ya no se suele colocar. Ahora, las variables que se repiten, el x, porque aparece acá también, y el y, pero con el menor exponente, acá es 2, acá es 2, allá, 2 entonces, porque son iguales. En el y, acá hay un 1 y acá hay 3, el menor es 1, por eso 1 nada más acá. Y listo. Este sería el máximo común divisor. No lo olvides que con los números, por ejemplo, no podrías poner 2, porque 1 no se puede dividir entre este 2, ¿de acuerdo? Listo. No lo olvides que con los números, por ejemplo, no podrías poner 2, ¿de acuerdo? Listo.